hoy vamos a hablar vamos a hacer un pequeño unboxing de la bucina de kugo la nueva bucina de kugo de kugo home es un asistente virtual para el hogar para hacer las cositas más fáciles o vamos a hacer un pequeño unboxing y vamos a ver más o menos qué es lo que trae adentro de esta cajita vamos a abrirla esta bucina es la nueva bucina de kugo como ven es compatible por ahora con estos servicios hoy espero que poco a poco google vaya haciendo los directs para que funcione con las demás cosas porque como no sé si saben esta bucina no tiene tanta compatibilidad con diferentes servicios como lo tiene la bolsina de alexa de amazon eso no va ahora mismo funciona con estos dispositivos solamente hay algunos triques en youtube que pueden hacer que funcione con más cosas pero bueno oficialmente solamente trabaja con estos servicios que ustedes ven aquí esta bucina si la compra ahora este mes de diciembre viene con seis meses de prueba de google music y de youtube red es decir que tiene acceso a la membresía de youtube y a la de google music por seis meses esta oferta termina yo creo que finales de este mes si estas interesado en comprar una y disfrutar de los servicios de youtube y de google play music es un número adicional tambien para probarla bien incluida con esta bucina si la compran ahora este mes como ven la bucina dice que te escucha la bala tu sabe tu voz bien lejos porque tiene buenos micrófonos el soporta de 5 GHz wifi support trae una aplicación para google para los android y para iphone dice que la bucina tiene una calidad funciona con chromecast tiene support para chromecast puede hacer vamos a ver vamos a abrirla vamos aquí a abrirla a ver que tal esta es la caja la caja y bien hecha la verdad y ven tiene como una tealita aquí que la que tu agarras más o menos para abrirla y aquí ven la nueva bucina de google aquí está google home como se ven hay diferentes colores esto es como una tela como un fabric que es como una tela sobre lo que he visto se puede desarmar le puedes cambiar esto hay diferentes colores azul rojo y morado me parece también se puede cambiar el color dependiendo del color que te guste eso como ven tiene una dos tres bocinas aquí ven aquí debe estar el micrófono ven aquí los dos micrófonos aquí símbolo de otro micrófono aquí veremos el puerto y de ti para cargarla vamos a ver aquí esto lo pones así es bien sencillo lo apretas aquí y el encaja ok tenemos la bucina vamos a ver que trae adentro ok lo que vemos adentro es como una guia para empezar con un quick guia rápida dice que lo conectes a la corriente antes de hacer todo y bajas la aplicación en tu teléfono para empezar a setear la bucina aquí lo que trae aquí lo que trae es para empezar con unos comandos que pueden decir para empezar con google recuerden esta bucina empieza con ok google es uno de los comandos más conocidos de google la de alexa es alexa la de amazon este empieza con ok google aquí vemos un libro que te dice muy como les dije diferentes colores que es un designado supuestamente para marchear con el teléfono que tenga o si te gusta otro color tiene la garantía tiene la garantía tiene dentro de la caja viene el trasgador perdón el transformador para la corriente esta bucina en media batería no le sirve para llevarse a donde ustedes quieran es solamente para la casa donde acerca un tomacorriente para conectarla vamos a ver vamos a ver como ven bien hecho vamos a conectar la bucina y como ven se conecta por abajo se encendio ok vamos ahora vamos a buscar la aplicación vamos a buscar la aplicación antes de hacer cualquier cosa sobre eso para empezar van van a la tienda me dicen que buscan google home estas dos las цветuras vamos a dar bien gracias Vamos a ver que se baje la aplicación, vamos a abrir la aplicación, ok, me esta diciendo que welcome, salvo inicial, vamos a hacer tal, aquí te esta pidiendo para prender el servicio de localización por GPS, lógicamente esta bocina funciona mas o menos con todos los servicios de Google, pero si quieres ordenar pizza, decirte el tiempo, cosas así tienes que permitirle que prenda la location, el tiene que identificar donde es que tu estas viviendo, si quieres aprovechar alguno de los servicios como transporte, películas o cine que estan cerca de ti, cosas así, vamos a ver que es de location, prendemos que si, y aquí sale que esta buscando la bocina, vamos a ver, dice que solamente ahora mismo se puede setear en ingles, esperemos que mas adelante le agreguen el idioma español y diferentes tipos de idiomas, aquí te dice que entres a tu cuenta de Google, vamos a entrar, me esta diciendo que acepte unos cuantos de la confiabilidad, de los termines y condiciones, aquí como ven, me sale tipo como si fuera YouTube, ok, en esta aplicación se llamaba antes Google Cast, que es la que uno usaba para transmitir a Chromecast en los televisores, ahora le cambiaron el nombre para Google Home, aquí seguimos en el proceso de limpiar la bocina, aquí dice que oímos un sonido, aquí uno tiene que poner donde es que esta ubicada, vamos a poner Office, bueno, aquí vemos que esta casi terminada, vamos a hacer una pregunta, y siempre tiene que empezar con el comando, ok Google, siempre tenemos que empezar con estas dos palabras, vamos a preguntarle algo, ok Google, how far away is the moon, the moon is 238,900 miles from earth, no ven, siempre, ella responde a ese comando, ok Google, stop, no ven, para parar solamente le dicen stop y ya el para, deja hacer lo que esta haciendo y para, vamos a decirle que va a decir alguna música, ok Google, play some music, como ven se escucha bastante bien, tiene buen bajo, a ver está, tiene buen bajo, ok Google, stop, ok Google, stop, así como le dije siempre dicen stop, vamos a preguntarle, ok Google, what can you do, I can help you with lots of things, for example, you can say, what's my next meeting, or what's on my shopping list, you can also see more examples in the Google Home app. . if people can say. . . . . . . . cuando le conectas a los diferentes dispositivos diferentes cosas, yo la primera vez que la tengo voy a ir jugando con ella para ver qué es lo que puedo hacer vamos a probar un poco de música para ver algunos comandos que se hacen con la mano para controlar la bocina lo voy a enseñar más o menos la bocina se escucha bastante bien con esta mano, el volumen de esta bocina está arriba ahí le das para lado, tiene como una bolita le das para lado los contactos, sube el volumen y baja el volumen miren baja el volumen sube el volumen ahí lo baja vamos a preguntarle vamos a hacerle algunas preguntas ok google how's the weather in boston right now in boston it's 44 and cloudy today it'll be partly cloudy with a forecasted high of 43 and a low of 31 vamos a preguntarle el tiempo y las noticias ok google tell me the news here's the latest news from npr news summary at 1 pm today support for this podcast and the following message come from the university of maryland's robert h smith school of business ok google stop i controlé algunas de las luces de la oficina mía vamos a ver vamos a apagar esta ok google turn off the office turn off the office si no a philip views y a le smart thing de samsung como ven como les dije en el video no tienen tanta compatibilidad con diferentes tipos de marcas todavía como tiene la bocina de amazon eh pero bueno espero que eso se resuelva con diferentes hudeires y que google haga deque mas tu sabes mas compañias eh como los interruptores como las alarmas las camaras cosas asi que se pueden controlar con la bocina de amazon pero con google todavía no la aceptan ok google turn on the office you got it turn on the office on ven so funciona bastante bien hasta ahora como les iba diciendo eh la verdad que estoy impresionada con el sonido de las bocinas se oye bastante bien para que les voy a decir otra cosa eh se escucha bastante bien la verdad eh se escucha bien tiene un buen bajo esta bien hecha la bocina la bocina como les dije no tiene bateria no es como la bocina bluetooth que uno tiene normalmente que uno deje de donde quiera ah ok google tell me a joke one joke coming up how many teenagers does it take to screw in a light bulb whatever como ven ah vamos a decirle que cante happy birthday ok google sing happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to the most amazing person in the universe happy birthday to you happy birthday to you es un poquito más inteligente que la de lucha que alexa de amazon pero bueno todavía le falta como shgbong Esperamos que sigan implementando cosas. También puede traducir palabras. Le voy a decir OK Google, translate hello to Spanish. Hola. ¿Lo ven? Pueden traducir diferentes cosas. OK Google, translate hello in Chinese. Ni hao. ¿Lo ven? Puede traducirle diferentes frases, palabras. Esa es una buena opción que a veces no tiene. Como les dije, voy a seguir probandola. Le diré como funciona, haré un video. Espero que les haya gustado este. Vamos a seguir probando la bocina de Google. Nos vemos entonces. ¡Suscríbete al canal!